Entre gritos y empujones, es como cientos de migrantes intentan ingresar este domingo a los Estados Unidos por el puente internacional Paso del Norte, agrediendo a soldados de la Guardia Nacional y agentes de la patrulla fronteriza. En instantes, los detalles. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Adilene Archuleta, damos paso a todas las noticias. Y comenzamos justo con lo que le comentábamos hace un segundo, un grupo grande de migrantes, principalmente de Venezuela, intentaron cruzar a la fuerza de los Estados Unidos por el puente internacional Paso del Norte, por lo que agentes de la patrulla fronteriza colocaron alambres de púas y barreras para intentar contener el cruce de dichos migrantes. Raúl Morales nos presenta las imágenes de lo que se está generando de la crisis migratoria en esta frente. De esta manera irrumpió un grupo grande de migrantes, principalmente de origen venezolano, esta tarde en el puente internacional Paso del Norte. El grupo de personas evadió el cerco de seguridad de los agentes de la Guardia Nacional para correr hacia lo alto del puente, en donde agentes fronterizos de los Estados Unidos ya los esperaban con barricadas y cercos de alambre para impedir su paso. Y es que la desesperación que existe entre la mayoría de los migrantes que se encuentran en el lado mexicano de la frontera, esperando por sus procesos de asilo y la lentitud de la aplicación CBP-1, aunado a falsos rumores, hizo que este grupo de migrantes intentaran cruzar a la fuerza la frontera. Los migrantes intentaron retirar los alambres de púas y las barreras anaranjadas sin tener éxito, ya que la presencia de los agentes de la patrulla fronteriza portando sus armas de gas hizo que se dispersaran. Tenemos mucho tiempo de estar en Juárez, la situación es muy difícil, nos toca andar pidiendo en las calles para poder mantener a nuestros hijos y creo que no es justo que nos tengan retenidos aquí con una aplicación que no funciona, porque eso no sirve para nada. Finalmente, un grupo de migrantes se retiraron del lugar para intentar cruzar hacia los Estados Unidos por el río Bravo, sin lograr su objetivo, ya que la Guardia Nacional y los agentes fronterizos impidieron su paso. En Ciudad Juárez, Raúl Morales, Univisión. Mientras tanto, de este lado de la frontera, el Puente Internacional Paso del Norte permanece cerrado en ambas direcciones, causando inconformidad en residentes paseños, quienes también fueron testigos de este enfrentamiento. Y bueno, Carlos Álvarez nos tiene todos los detalles, así que adelante, Carlos, cuéntanos. Buenas tardes, Adilene, así es, me encuentro en el Puente Internacional Paso del Norte, donde decenas de fronterizos se han visto afectados por el cierre de dicho cruce entre México y Estados Unidos. Ante la crisis migratoria que atraviesa nuestra frontera alrededor de la una de la tarde, cientos de migrantes intentaron cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal, lo que generó que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza cerrará en el Puente Internacional Paso del Norte. En apoyo a dicho suceso, diversas entidades policíacas como el Departamento de Transporte Público la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Parques y Recreaciones, entre otros, también llegaron a este cruce internacional para intentar detener a los extranjeros que deseaban cruzar a territorio estadounidense. Estos actos afectaron a decenas de fronterizos quienes aprovechan el fin de semana para venir de compras a El Paso, por lo que causó que buscaran rutas alternas para poder regresar a Ciudad Juárez. Luego me vine y se me hizo raro que no había nada de fila para carros, o sea, cuando pasé, y ya cuando pasé, me dio los documentos y me dijo que tenga buen día. La señora como que le dijeron algo y empezó a decir, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Así tres veces lo dijo y se miró que todos los del Border Patrol, los de Homeland Security empezaron a correr para arriba. Y bueno, en punto de las 10 le tendremos más reacciones sobre los fronterizos afectados y también las declaraciones por parte de las autoridades. Ahora regreso contigo, Dilene, al estudio. Gracias, Carlos, por tu reporte. Estaremos muy al pendiente de estas actualizaciones. Y lo invitamos a que se una a nuestra comunidad digital. Síganos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube. También estamos en elpasoya.com. Y en temas policíacos, una mujer de 51 años pierde la vida la noche de este estado. El sábado, tras verse involucrada en un accidente vehicular, el cual ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional del Paso. La víctima fue identificada como Araceli Rodríguez, quien conducía hacia el norte en la cuadra 6400 de la avenida Airport, cuando fue impactada por Dianicha Bill, de 42 años, quien se dirigía hacia el este de la cuadra 2000 del Boulevard Airway. Rodríguez fue trasladada de emergencia a un hospital, donde fue declarada sin vida. Y hasta el momento, el accidente mortal continúa siendo investigado. Y vea, la tarde de este domingo se registró otro accidente automovilístico en la calle Mesa, al oeste de la ciudad. En las imágenes podemos apreciar cómo dos vehículos impactaron de frente, ocasionando el cierre de la calle rumbo al este durante varios minutos. Testigos aseguran, una persona fue trasladada a un hospital con heridas desconocidas. Hasta el momento, autoridades policíacas no han dado detalles sobre lo sucedido. Y en información de Nuevo México, un joven de 17 años, identificado como Benjamín Archuleta, perdió la vida el pasado 3 de marzo tras recibir un disparo, mientras conducía sobre la Interestatal 25 en el condado de Doña Ana. Reportes policíacos indican que Archuleta se detuvo esa noche junto con un pasajero en una gasolinera. Al salir del lugar, un Honda los persiguió en el cual viajaban dos jóvenes de 16 años, identificados como Daniel Ortiz y Drake Armendariz. Armendariz supuestamente disparó al vehículo de Archuleta, hiriéndolo por lo que fue trasladado a un hospital donde perdió la vida. Ambos adolescentes han sido acusados de asesinato en primer grado y conspiración. El caso continúa siendo investigado. Y de regreso al paso, autoridades policíacas piden de su apoyo para dar con el paradero de los más buscados de esta semana. Las personas que en este momento aparecen en su pantalla cuentan con diversos cargos criminales, por lo que si usted tiene información que ayude a capturarlos, debe llamar de inmediato a las autoridades al número 915-566-8477. Le recuerdo que su información es completamente anónima y si conlleva un arresto, usted podría recibir una recompensa en efectivo. Mientras tanto, en Ciudad Juárez este fin de semana se reportó el hallazgo de una osamenta en un terreno desértico ubicado entre las calles Álamo y Avellana, al sur de la ciudad. Al arribar al lugar, autoridades encontraron varios restos óseos, así como varias prendas femeninas, por lo que aseguran podría tratarse de una mujer. En este momento, personal del médico forense se encuentra haciendo los exámenes correspondientes y ver si esta persona, bueno, se trata de alguna mujer con reporte de desaparición. Y es momento de pasar al primer pronóstico del estado del tiempo. Ya no tenemos ese aviso de mal clima activo para nuestra región, ya que no se han alejado los vientos, pero sí se ha alejado ese polvo, ya que, bueno, si usted sufre de alergias, podemos descansar un momento de eso. Las temperaturas han estado bastante agradables, ya que han alcanzado en este momento 76 cielos mayormente nublados, pero, como le mencionaba, esos vientos continúan activos, alcanzando hasta ráfagas de 30 millas por hora y se mueven hacia el oeste. La humedad alcanzando el 15% y los vientos no se alejan, ya que continúan para mañana lunes. Descansamos el martes un poco de ellos y regresan nuevamente el miércoles con esa probabilidad de lluvia para esta semana también, de lo cual estaremos hablando más adelante en el segmento completo. Y vea, diversas investigaciones indican que adelantar el reloj una hora cada marzo puede causar graves efectos negativos para la salud. Estefany Lallán Chávez habló con un experto en salud y nos presenta el reporte completo. Así es, hoy les diré si este cambio podría afectar nuestra salud, ya que el dormir es sumamente importante. Sin embargo, algunas personas que no se habían dado cuenta de esto. Bueno, cuando me levanté no lo noté tanto, pero creo que si no estaba en break ahorita, lo sentía más porque yo sí me tengo que levantar muy temprano para ir al trabajo. Yo creo que me iba a llegar si cambió el tiempo. No me afectó tanto, pero creo que sí nos afectó a mí y a mis amigos porque nos íbamos a reunir en un lugar y algunos de nosotros nos quedamos dormidos, así que sí creo que nos afectó. Los efectos van más allá de la simple incomodidad de perder una hora de dormir, ya que expertos en salud están descubriendo que adelantarse cada mes de marzo está relacionado con graves efectos negativos para la salud. Existen varias cosas que pueden pasar y todo está relacionado con el sueño. Según estadísticas hechas por Northwestern Medicine, indican que durante la semana posterior al cambio de horario de verano, la investigación muestra un aumento asociado en lo siguiente, lesiones incluyendo un aumento de 6% en accidentes automovilísticos fatales, problemas cognitivos y salud mental, con un aumento de un 11% en episodios depresivos, enfermedades digestivas y relacionadas con el sistema inmunitario, como la colitis, que aumentan en un 3% en mujeres mayores de 60 años. También sabemos que esta semana podemos ver un incremento en casos de infartos al corazón o de strokes o enfermedades cerebrovasculares también. A pesar de que hoy es el primer día del cambio de horario de primavera, muchos prefieren el del invierno. Definitivamente el invierno apareció, la hora extra siempre es algo bueno. Y es por eso que médicos esperan que algún día estos cambios terminen por completo. Tenemos años tratando de abogar por la abolición de estos cambios que ya en nuestra vida moderna no tienen mucho sentido. Y bueno, expertos aseguran que en una semana nuestros cuerpos se acostumbrarán al nuevo cambio de horario. Reportando, Estefanny Laian Chávez, Noticias Univisión. Gracias, Laian. Es momento de ir a una pausa, pero antes pasemos a ver las cámaras de transporte de Texas. Estas son imágenes completamente en vivo. Estamos viendo la interestatal 10 a la altura de piedras, muy poco tráfico. Sin embargo, recuerde, ese viento está activo. Tenga mucha precaución al momento de conducir. Son las 5 con 11. Ya volvemos. Los subtítulos de Noticias 26 son presentados por cortesía de Charlie Clark Nissan. ¡Órale! ¡Gracias! 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 Gracias por continuar en Sintonía. Bueno, tenemos un domingo con temperaturas muy cálidas y bastante viento que continúa activo en nuestra región. La masa de aire en su mayoría húmedo, ya que tenemos muchas nubosidades, muy poco lo seco que se ve en esa masa de aire y esas nubosidades van a continuar durante el resto de la semana. Y aunque ya no tenemos ese aviso de mal clima para nuestra región, porque ya se alejó ese polvo, los vientos continúan durante varios días esta semana. Bien, actualmente estamos alcanzando ráfagas de entre 15 y 30 millas por hora, moviéndose hacia el oeste y la temperatura alcanzando 76 grados. Realmente ya se siente esa primavera a la vuelta de la esquina. Estamos a unos días de que llegue. Ya muchos están disfrutando de sus vacaciones de primavera, así que ya. Esa temperatura va a ir mejorando conforme pasen los días. Lo único malo es que sí, pues continuamos con esos vientos durante toda la temporada. Lo que le mencionaba, cielos mayormente nublados y la humedad alcanzando el 15%. Si usted tiene planes de salir esta noche, porque muchos no trabajan ni van a la escuela mañana, pues bueno, importante saber. Las mínimas para esta noche, 51 en El Paso, 43 en Las Cruces, 48 en Chaparral, 50 en Socorro y 11 grados centígrados en Ciudad Juárez. Vuelvo a repetirle, sí son temperaturas más agradables, pero ese viento continúa y hace que la temperatura se sienta más fresca. Utilice alguna chamarrita ligera para que no pase complicaciones. ¿Qué es lo que vemos en el radar satélite? Bueno, un panorama que parece ser estar tranquilo, sin embargo, esa lluvia se mueve hacia nuestra región y podríamos tener esa posibilidad durante esta semana de algunas lluvias para nuestra región, especialmente para el miércoles, que es más bien el día que estaremos alcanzando esa probabilidad, ya que esos vientos regresan un poco más fuertes. Aquí lo vamos a ver en el radar, o más bien en el pronóstico de los siete días, estamos viendo temperaturas muy agradables. Para mañana lunes continuamos con esos vientos que van a alcanzar ráfagas de hasta 20 millas por hora. Regresa nuevamente ese polvo, así que hay que estar prevenidos. El martes descansamos un poco de los vientos, incluso tenemos hielos mayormente soleados. Y para el miércoles regresan nuevamente esos vientos, alcanzando ráfagas de hasta 35 millas por hora. Y durante la noche el 20% de probabilidad de precipitación, aunque es el día con la máxima más alta de 76, pues sí, hay que tener precaución por esas lluvias. El resto de la semana, jueves nuevamente continuamos con esos polvos y esos vientos alcanzando millas de 35. Y ya para el próximo fin de semana tenemos algo más agradable entre los 60, cielos mayormente nublados y nada de polvo. Vamos a una pausa y regresamos con mucha más información. Gracias. 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 Mureta. Vamos con la información deportiva más importante hasta el momento. Arrancamos con la actividad del fútbol mexicano. Toluca contra el Mazatlán. Jornada 11. Estadio en el mes de 10. Charlie González abrió el marcador a la 37. Benedetti. 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 Ah, sí. El 1 por 1. En tiempo de compensación. Le daba vuelta el Toluca y llegaría así para definir entonces Araujo y Zambezo. Ponía el 3 a 1. Marcador final de Toluca. Anda bien, eh. De Toluca. Vámonos hasta Italia. La capital italiana. Roma contra el Sassuolo. Un partido complicado para los de Mourinho. Porque sí. Así habría el marcador a la oriente con un doblete. Pero llegaría Salusti para descontarle al 2 a 1. Querían remar contra corriente final. Y lo convertía desde los 11 pasos. Verardi y Paulo Dybala con este golazo. Era el 3 a 2. Después Binamonti y Wijnaldum. No le alcanzó a Mourinho y compañía. 4 por 3. Marcador final. Y de Italia nos vamos a los Países Bajos. Oh, sí. Edson Álvarez está viviendo un momentazo. Vean nada más, eh. Al 15. ¡Pum! Colazo del mexicano. El machincito. Friendo así el gol. Nos vamos al minuto 19. Birgwin. Ya, tranquilo. El Ajax lo ganaba 3 a 0. Llegaría Amerswood para el descuento. Después Taylor para el 4 por 1. Y al final el 4 a 2 fue obra de Van Hooydong. Lo ganó el Ajax con gol de Edson Santi. Por cierto, también anotó. En la Champions League nada está escrito y todo puede pasar el miércoles. Liverpool se mete a Santiago Bernabéu buscando la remontada. No te pierdas este partidazo. Real Madrid contra Liverpool a las 3 PM del Este, 2 del Centro y 12 del Pacífico. Por Univision y 2D. Spring Training. Que ya está en acción. Los Cardinals se enfrentaban a los Nationals. Duelo de muchas carreras para los Cardinals. Sobre todo en la tercera entrada, segunda entrada y primera entrada. Victoria número 9 para los Cardinals. En esta pretemporada de las Grandes Ligas. Hasta aquí toda la información deportiva. Soy Juan Carlos Díaz Murrieta. Que tenga un gran cierre del fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? 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 Bueno, continuamos viendo sus comentarios. Está conectada. Por ahí dice, Saúl Arceo que llegó tarde al trabajo hoy. ¿Se acuerdan? Bueno, sí, ayer tuvimos horario diferente en el noticiero, pero les mencioné muchas veces, no olviden cambiar su reloj porque sí, es feo llegar tarde. A ver, ¿quién más está conectado? Saludos a Malena de Pérez, gracias por tu comentario Malena. Rosa Sani dice que uno puede opinar, no puede opinar respecto de los abusones en el puente. Vea Villa dice, pues que dejen el horario de verano fijo y no estén cambie y cambie. Ojalá eso pase, realmente a mí me gusta más el horario de verano. Samaniego Alma dice que, nadie dice que no vengan, pero que no le hagan, que no lo hagan bien. Como muchos lo hemos hecho, pues me imagino que de manera legal, es a lo que te refieres con los migrantes. Sí hay muchas personas que están opinando eso al respecto de que sí, no hay problema de que los migrantes vengan, pero tal vez el usar pues la fuerza en contra de autoridades no es la mejor manera de entrar al país. Grisel Gómez, Corina Portillo, saludos a ustedes que están conectados. Gabriel Cordero, David Zubia, Karina Vega, Betty García. Vamos a ver quién más. Y bueno, creo que es todos los comentarios que me están apareciendo por el momento. Espero estén pasando un fin de semana muy agradable, con temperaturas ya de primavera muy agradables también. Espero disfruten a un lado de sus seres queridos, que hagan, no sé, cualquier cosa al aire libre. Toda ahorita se puede, a pesar de esos vientos, pues bueno, hay que ignorarlos un poco, porque a mí me gusta más la temporada de verano con esas temperaturas de 70, 80 grados. Espero ustedes también la estén disfrutando. Vamos a continuar con más del noticiero. Muchas gracias por sintonizarnos. Es momento de pasar con las notas del entretenimiento con Laura Díaz y el Minuto Hollywood. Los premios de la academia de este año no incluirán un espectáculo de Lady Gaga. Hold My Hand de Top Gun Maverick está nominada a Mejor Canción Original, pero el director del show, Glenn Weiss, dice que Lady Gaga está filmando la secuela de Joker y no tendrá tiempo para ensayar. Sin embargo, asistirá a la ceremonia este domingo. Un adolescente asiático estadounidense está determinado a probarle a los dudosos que están equivocados en Chank and Dunk. El director y guionista Jingyi Shao dice que se inspiró en su propio amor al baloncesto. Chank and Dunk se estrena este viernes en Disney+. Al crecer, generaciones de lectores jóvenes encontraron consuelo en los libros de Judy Blume. Ahora, la icónica autora comparte su propia historia de crecimiento en Judy Blume Forever. El documental incluye cartas de sus fans y conversaciones con artistas que fueron afectados por sus libros. Judy Blume Forever se estrena en Prime Video el 21 de abril. Para el Minuto Hollywood, soy Laura Díaz. Y antes de terminar, queremos invitarlo a la Expo Familia que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de marzo en el centro comercial Bassett. Aproveche de los exámenes médicos gratuitos, así como las vacunas y pláticas con pediatras. Un evento totalmente familiar, en donde además ofreceremos mamografías y contaremos con la asistencia del genio Lucas. Así que lo esperamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No se lo puede perder. Con esto hemos llegado al final de nuestro noticiero. Gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos de información. Nos vemos esta noche a las 10. Que pasen excelentes tarde. Entravisión presentó